Hey yo predicador, romantic selling the world, hey baby, regresa conmigo, te necesito Son tantas noches en que yo me la paso, pensando donde estas y si regresaras Pero sabes que yo aquí estoy para ti, donde quiera que estés esta canción es para ti Te amo tanto, te amo tanto amor, y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto amor, y por nada en este mundo me alejo yo de ti, baby Me ves la linda linda que yo te quiero abrazar, me vuelves de un hermoso, ven que te quiero besar Regálame un instante, quiero volver a soñar, viendo esas hojitas que me hacen suspirar Eres la venga de mi sueño y fantasía, eres el lucero que ilumina mi vida Eres respiración dentro de esa poesía, y si yo no podía cantar Te amo tanto, te amo tanto amor, y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto amor, y por nada en este mundo me alejo yo de ti, baby Nadie como tú me hace soñar, iluminas mi vida Quiero que vuelvas a soñar, quiero que vuelvas a mi, a protegerme a mi, en tus brazos de sueño Te amo tanto, te amo tanto amor, y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto amor, y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, me alejo yo de ti Quiero que este es esta canción es para ti Yo, Romantic Style in the World Hey yo predicador Esta es la evolución Para la niña más linda El planeta entero Y el cocin Para ti, baby Romantic Style in the World No puedo sacarte de mi mente Solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte Y hacerte mía No puedo sacarte de mi mente Solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte Y hacerte mía Nena, tú eres la luz de mis ojos Quiero amarte, quiero quererte Quiero llenarte mujer de placeres Para sentirte y entregarme Nena, tú eres la luz de mis ojos Quiero amarte, quiero quererte Quiero llenarte mujer de placeres Quiero llenarte mujer de placeres Para sentirte y entregarme No puedo olvidar Nena, no puedo esperar Nena, no puedo esperar Nena, no puedo esperar En el momento en que te quiero abrazar No puedo sacar No puedo sacarte de mi mente Nena, no puedo sacar de mi mente Yo me desespero Yo me desespero Al ver que no regresas Dame la oportunidad de amarte Expresarte lo que siento No te saco de aquí adentro No, 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 no No puedo olvidarte Dame la oportunidad de amarte Expresarte lo que siento No te saco de aquí adentro No puedo olvidarte No puedo sacarte de mi mente Solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte Y hacerte mía No puedo sacarte de mi mente Solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte Y hacerte mía Has sufrido tanto He vivido engaños Mi amor, estás llorando Necesito tenerte a mi lado No has sufrido tanto He vivido engaños Mi amor, estás llorando Necesito tenerte a mi lado No puedo sacarte de mi mente Solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte Y hacerte mía No puedo sacarte de mi mente Solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte Y hacerte mía No puedo sacarte de mi mente No puedo sacarte de mi mente Solo quiero tenerte a miいました Amén loading oluyor